Y en más información de interés nacional, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Maceber Patricia Bolívar, que se encuentra con la directiva del Gran Pueblo Patriótico, donde se genera importante información. Adelante. Buenas noches para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. El Gran Pueblo Patriótico se reunió para deliberar acerca del hecho ocurrido el día de ayer en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Han fijado posición al respecto. Escuchamos de inmediato el comunicado de la voz de Didalco Bolívar, secretario general de Podemos. Bueno, en reunión sostenida en el día de hoy, por los partidos que integran el Gran Pueblo Patriótico, queremos expresar el siguiente pronunciamiento. Pronunciamiento del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar ante la acción terrorista y magnicida contra nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Las fuerzas políticas y sociales que integramos el Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar, queremos manifestar nuestro categórico rechazo y repudio al cobarde acto terrorista y magnicida contra nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Señalamos que este tipo de prácticas criminales y terroristas ajenas a nuestro país, no sólo atenta contra la vida del presidente de la República y jefe del Estado venezolano, sino que además intenta destabilizar la institucionalidad del Estado y vulnera la política en su espíritu y su ética, convirtiéndola en una acción terrorista para exterminar cualquier posibilidad de diálogo. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar hace un llamado al pueblo venezolano, a las fuerzas revolucionarias, a mantener la unidad, elevar el nivel de organización, movilización y permanecer en estado de alerta frente a las amenazas y agresiones que se ciernen sobre nuestra patria. Asimismo, agradecemos las distintas expresiones de solidaridad de los partidos políticos, personalidades y fuerzas sociales de todo el mundo. Expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos sus componentes, por su lealtad y compromiso con la constitución bolivariana venezolana, la institucionalidad y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, manteniendo plenamente el espíritu cívico-militar. Las fuerzas políticas y sociales del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar reafirmamos nuestro más contundente respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, al proyecto bolivariano y a la paz de la República. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar invita mañana lunes a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos a la gran marcha de solidaridad con nuestro presidente bolivariano, Nicolás Maduro Moro. Bien, escuchaban ustedes la posición del Gran Polo Patriótico, quienes rechazaban el intento de magnicidio en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Además, hacían un llamado al pueblo venezolano a la unidad e invitaban para el día de mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos a una gran marcha en solidaridad con el presidente de la República. Es la información y con ella retornamos el pase a los estudios.